Bueno, estamos con Mauro Valiente, goleador de la secta de taceres. Bueno, Mauro, ¿cuál es el análisis del partido de hoy? Bueno, fue un partido muy duro, era un rival duro, ya sabíamos. Además, nosotros veníamos a compartir el sábado y el miércoles. Ellos, me parece que no, ha sido como quise y hay que no jugar. Y desde ahí ya, era duro, pero bueno, gracias a Dios. ¿Qué sensación tenían antes del partido, teniendo en cuenta esos dos partidos anteriores que mencionabas? Nada, que tenemos que sacar un buen resultado, ya que venimos de dos empates y necesitamos uno de tres. En cuanto a lo personal, volviste hoy a convertir, ¿qué recordás del gol? Contento con el gol, una jugada que recuperamos, en carro lo puse al central y hago una parada con Barça, con el 7. Y bueno, me quedé para dar claro. Son 15 goles ya, ¿no? ¿Cómo te estás sintiendo, digamos, en cuanto a la cantidad, la eficacia que estás teniendo en este torneo? Tranquilo, trato de seguir por el mismo día. Y en cuanto a la reserva, que has tenido la oportunidad de jugar, ¿cuáles son tus sensaciones, no? Teniendo en cuenta que es uno de los objetivos de muchos chicos acá. Muy contento por eso, tranquilo, trato de aprovechar las oportunidades para seguir estando ahí. Bueno, Mauro, te dejo el tempito para que envíe los saludos que quieras. Bueno, muchísimas gracias, un saludo grande para mis amigos y mi familia. Bueno, gracias.